Música Y en este transitar por el patrimonio de la ciudad de Ushuaia vamos a estar hoy en un lugar santo nada más ni nada menos que la iglesia que alberga a Nuestra Señora de la Merced patrona de la ciudad de Ushuaia inaugurada, escuchen bien, en 1898 y el 15 de diciembre de 1998 fue reinaugurada al cumplir los 100 años hoy es lo que vamos a conocer, lo invitamos a hacerlo La antigua iglesia de Nuestra Señora de la Merced quizás la más antigua construcción de Ushuaia todavía en pie está ubicada en un predio que aloja varios edificios de la comunidad salesiana en la actual avenida Maipú entre Don Bosco y Juan Manuel de Rosas A fines del siglo XIX solo existían en Ushuaia lugares de culto de la iglesia anglicana se oficiaban misas católicas en forma esporádica a cargo de sacerdotes visitantes por lo que los primeros gobernantes de Tierra del Fuego Mariano Cornero y Pedro Godoy junto a los sacerdotes de la orden salesiana los padres José Fañano, párroco de Patagones y José María Boboar, primer sacerdote salesiano que llegó a Ushuaia se propusieron la construcción de la primera iglesia católica si bien existen discrepancias con respecto al año de construcción 1894 o 1896 el edificio fue inaugurado al culto el 24 de diciembre de 1898 por el padre Juan Fosati la edificación estaba hecha de madera y chapa típicos elementos de la construcción de la zona con una luminosa nave de 7 por 18 metros aproximadamente con capacidad para 100 personas y un campanario que con sus más de 16 metros de altura se destacaba del resto de las viviendas con el paso de los años y el crecimiento de la población se hizo necesario hacer un templo más grande la histórica iglesia, ya desactivada como tal y aunque parezca mentira pasó a ser carnicería luego almacén y mercado y más tarde depósito del que aún queda un viejo anexo parte en pie sin mantenimiento adecuado se degradó desapareció el campanario y quedó muy poco de lo que fuera hasta que en 1995 se decide recuperarla para ser reinaugurada el 15 de diciembre de 1998 coincidiendo con la celebración de sus 100 años fue declarada monumento histórico nacional mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 64 del 29 de enero de 1999 y en la actualidad el extraordinario estado en el que se encuentra se debe a la iniciativa de un grupo de vecinos que deciden nuevamente retomar la reconstrucción de la iglesia para que luzca como hoy lo hace con esto se logra rescatar una parte muy importante de la historia local y Gracias por ver el video.